El día de hoy se toma conocimiento por parte de los elementos de la agencia de investigación criminal un reporte de un robo de vehículo, esta persona es una persona de sexo masculino quien manifiesta que al salir de su domicilio se percata de que ya no se encuentra su vehículo en el exterior del mismo el cual es un vehículo Lincoln, modelo 2000 color blanco por lo que se recaban y se realizan lo que son las investigaciones correspondientes a estos hechos que sucedieron en lo que es la colonia año 2000 esperamos que acuda a lo que es la unidad de atención temprana sin detenido a la que se le reciba su denuncia y quería corresponder ¿Sospecha de alguna persona? Sí, sí sospecha de alguna persona y sería una línea de investigación que se pueda